La falta de identificación de pasajeros de bajo y alto riesgo, así como la falla en la adecuación de albergues, son algunos de los puntos que le preocupa al colegio médico en medio de la emergencia. Las personas se tendrían que haber segmentado, o sea, las personas que tenían un nexo epidemiológico porque venían de un sitio donde el virus está circulando, tenían más riesgo que las personas que venían de países donde no habían reportado casos en su momento. Entonces, se han mezclado tanto las personas que vienen de diferentes países como diferentes días, y eso no es lo correcto. Resienten que a la fecha se desconozca el plan y presupuesto para atender la emergencia por coronavirus. Consideramos prioritario asegurar el abastecimiento de los insumos de protección del personal, mascarillas, gorro, protección facial, asegurando la protección del personal de salud responsable de la atención de la población. Al momento no hemos tenido comunicación nuevamente sobre el plan de acción y presupuesto para abordar el problema necesario para unar esfuerzos. Sostienen que la unificación de esfuerzos entre poderes y la aprobación de una emergencia nacional es algo positivo que fortalece el trabajo de prevención de la enfermedad. Lo que tenemos que fomentar en este momento es un aislamiento social que va a evitar que el virus se disemine. Tenemos que estar claros, el virus va a llegar de afuera, porque esta infección va a entrar al país. No sabemos si ya hay casos o si hay casos que están en periodo de incubación y no se han manifestado, porque a todos los que tienen en las cuarentenas, en los sitios de cuarentena, no le han hecho estudios. Además, externaron al gobierno su disposición para conformar una mesa técnica científica que aborde de forma adecuada la situación de emergencia. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.